Dile Señor has conquistado mi corazón Bendito Salvador has conquistado mi corazón Has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor amado Rey y Dios Muéstrame tu rostro te quiero conocer Amante de ti ser Amante de tu amor Yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Amante de tu amor Y yo quiero ser Amante de ti Señor Yo quiero amarte a ti Señor Oh bendito Salvador Has conquistado mi corazón Tú has enamorado todo lo que soy Bendito Redentor y amado Rey Dios Hoy muéstrame tu rostro Te quiero conocer Amante de ti Señor Amante de tu amor Y yo quiero ser Amante de tu amor Amante de ti Señor Amante de tu amor Y yo quiero ser Y yo quiero ser Díselo conmigo Amante de ti Señor Amante de tu amor Quiero ser Jesús Quiero, quiero más de ti Cada día Cada día Quiero Yo Quiero más de ti Señor Y habitar en tu presencia Hoy decido Vengo a Para que crezcas Cada día Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Yo quiero me dar Para que crezcas Sí Señor Levanta esta oración esta mañana y dile yo quiero No quiero más Y habitar en tu presencia En tu presencia Me va, me va, para que crezcas tú Cada día se creerás tu amor Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero me cubra Para que crezcas tú Señor aquí estamos en esta mañana Humillados, rendidos ante tu presencia Buscando tu rostro Se ha hecho tu voluntad en nuestras vidas Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero me cubra Para que crezcas tú Quebranta Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad A ti Como lo que soy Señor Como cuanto tengo es tuyo Yo quiero me cubra Yo quiero me cubra Para que crezcas tú Para que crezcas tú Alguien puede decir amén Crece en mi Señor Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Cerca de ti Yo quiero estar Jesús Con tu voz En mi amor Quiero ser Con tu reflejo De tu amor Quiero vivir Quiero vivir Solo en tu voluntad Levanta tus manos Y dile Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Jesús Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Oh mi Dios Me rindo Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Jesús Es mejor que nadie Es mejor que nadie En mi camino Jesús Puedo confiar en ti Puedo confiar en ti Y oh mi Dios Jesús Me rindo Me rindo Levanta tu voz Y dile Yo me rindo Me rindo Me rindo a ti Jesús Canta Cerca Cerca De ti Yo quiero estar Canta la iglesia Para escuchar Tu voz Y aprender de ti Quiero ser un reflejo Quiero ser un reflejo De tu amor De tu amor Yo quiero vivir Quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Todos mis caminos Jesús Puedo confiar en ti Oh mi Dios Oh mi Dios Me rindo Dios Dice una vez más Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces Mi camino Oh Jesús Puedo confiar en ti Y oh mi Dios Me rindo Me rindo Te necesitamos Señor Y mata la lluvia El rocío de tu amor El rocío de tu amor Llenando las vidas De tu pueblo hoy Señor 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 Visita hoy mi vida 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 Cámbiame Señor Si quieres tu lluvia levanta tus manos y vive Te manda la lluvia Te manda la lluvia El rocío de tu amor soy Señor Llenando las vidas Llenando las vidas de tu pueblo hoy Señor Oh—o—o—o-o—o-o—o—Mata la vida Vida, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, visita hoy mi vida, cámbiame Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor, dice una vez más, Dios manda lluvia, Dios manda. Derrama de tu Espíritu, derrame, enciende, enciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame Señor. Señor, levanta el clamor de tu corazón y dile, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, de tu pueblo, Señor. Señor, si manda, hoy manda, manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita, visita hoy mi vida, visita hoy mi vida, cámbiame Señor, levanta tus manos y adórale tus propias palabras, adórale, adórale. Amén. No, no, no No, no, no No, no, no Visita hoy mi vida Cámbiame Señor Adórale Adórale Adórale, adórale Adórale Gracias.